Bueno, César Galvis y Alfonso Quintero, en la ciudad bonita Estamos frente a frente los dos, y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí, y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa, y es mejor Que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa, y es mejor Que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti Corazón, si querer no puedes, corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo, y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido ¡Muy paja! ¡Muy paja! ¿Escuchas a vosotros? ¡Claro que sí, Yanka! ¡Muy paja! Yo tenía el presentimiento de que tú, cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que este es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón, si querer no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Corazón, por favor, decilo Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Julio César Galvis Y Eusebio Veranima En la ciudad bonita Hoy nos roda el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tu novio, dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humillate Y olvide esos recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba ¡Ay, lo hombre! Compadre Jimmy Luna Y Javier Valdés Con el mismo aprecio ¡Fuerza, hey! ¡Ay, lo hombre! Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien Solo hay un paso Ven, dirígeme, anda Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día Sin ver la cicia desde lejos? Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Que nos escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convieres O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella A ella la vi Llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella Olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché Y me marché para la ciudad Pensando Que todo iba a ser Como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Pero digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para todo el común de mil niños Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Rochis y Víctor Pisciotti En Cali Con sentimiento Volví al pueblo Cabizbajo Que temblaba Lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé Fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que Yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Y es que la sigo queriendo Seguro que sí, compañero Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a hacer difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Que se fue el día Que se fue el día Que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estrella Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, ya, ya Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú Que tienen esos ojos Bellos para que me domine Porque si el amor no llega La razón no existe No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, ya, ya Me envuelve en su tempestad Joan y Dayana Pint en Medellín ¡Ay, hombre! Volarás y hablarás de tu vida O tal vez callarás, qué sé yo Esta vez el final se aproxima Y no aguantaré tanto dolor No sé si el viento sabrá lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz metiéndome en miedo Ya sabe que perderé la luz de mis ojos Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Como algo pa' decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Compadre niño Póngame el sentimiento Patricia Escobar En Barranquilla Oye, Jorjito ¿Y eso para quién es? Para Juan Pablo Vaquero Y los Bellitos Rosales En Villanueva Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza, qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza ¿Qué esperas? Para bendirte con su sonrisa No olvides que su mirada Me llenaba el alma Ay, hombre, ella es lo mejor Que tuve en la vida Pa' donde cojo hoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar? Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' donde cojo hoy Pa' donde cojo hoy Como hago para no llorar Como hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso que siento morir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y hoy muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y hoy muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Que aunque el mundo se acabara tú serías mi vida, pero no estás corazón Ay, si vieras como estoy o supieras que mi alma no me pertenece Que aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos, siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras, si tú estuvieras Ay, amor Paulina Cabello Escucha el sentimiento de José Rafael Morre Ahora una lágrima me encuentra cada mañana en un suspiro Y vuelan dentro en mi pensamiento sin romper el silencio Tus imágenes bellas No he podido arrancarte de mis días Aunque intentes vivir en otra historia Aún eres lo más lindo de mi vida Aunque esté tu abandono en mi memoria ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en la desventura Si mi vida tuvo vida al sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Ay, si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mi deseo de verte Quedaría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque en un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Ay, vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben las penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Ay, vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben las penas Si tú estuvieras Alonso Reyes y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Y yo te haré feliz Ay hombre Luis Ernesto Y yo van los En Medellín Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Tengo que decir Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no buscas salida, quedará preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Ay bebé, cuánto te quise Pero la vida sigue, sigue, sigue Música Con sentimientos, Alonso Reyes y Mauricio Vargas En Ibagué Cuando viviste el momento, no te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento, que por años desperté Pero llevaré conmigo, tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que quedaba en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto a la voz que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto a la voz que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Alonso Reyes y Carlos Alberto Leyes Fuiste el primer amor, el que a mis labios la inocencia le quitó Y no puedo olvidar Ese momento siempre lo quiero vivir Escucha corazón, entrega todo porque todo voy a dar Y no puedo pensar Que en otros labios se termine esta ilusión Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor, el amor que nadie arrancará de mí No permitas que nadie se acerque Y que quiera dañar nuestro cariño Cuida este amor que te pertenece Que yo por lo que te amo Que yo por lo que te amo haré lo mismo Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí ¡Ay, mi vida! Luis Ernesto y Giovanni Rosa Nuestros amigos Aunque se acerque el mar Venceremos porque más grande es el amor El amor está aquí Reinando siempre en esta bonita ilusión Contigo descubrí que el amor es lo más grande que Dios nos dio Y te pido, Señor, que nuestra unión la lleves a la eternidad Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podría aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí Sé que encontraremos el camino Donde estemos juntos siempre, siempre Donde no habrá ni dolor, ni olvido Ni lo malo que tiene la gente Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podría aguantar el dolor, el dolor No podría aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi existir Y llenaron mi tímido corazón De un amor que nadie arrancará de mí No puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí Luis Ernesto y Giovanni Gossi, mis amigos Mil promesas de amor Que no se cumplirán Cuántas cosas bonitas Ya no se darán Tus ojos brillan hoy Buscando libertad Muéstrame tu sonrisa Por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido Importarte este sentimiento de amor De verdad Con tus palabras Causas heridas Y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde Ni si es que un día podré sanar Porque sin tu amor Todo es nada ya ¿Qué hago con tu adiós? Y esta soledad Soledad Y sigues tu rumbo No te voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Nilson Martínez Nilson Martínez Y Carlos Moacelé ¿A dónde? Sentimiento de vida Nadie te va a negar Que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste Eso no lo sé Tanto te llegué a amar Que me olvidé de mí Y con tanta ternura Me puse a tus pies Pero que marchas No hay quien te ataje Eso sí puedes estar bien segura Que no intentaré El que se va Sin que lo echen Si se la da yo Que sin que lo llamen Regresa otra vez Me porte bien Lo suficiente Por eso sé Que no tienes motivos Pa' llegarme a odiar Que si pequé Fue por querer Porque te amé Demasiado Te quise Y seguro Que siempre Te voy a adorar Pero Sin tu amor Todo es Nada ya ¿Qué hago Con tu adiós Y esta Soledad Sigue Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Duele Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Duele Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sigue Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Gonzalo Aguirre Y Rey Nisierda Nuestros amigos Tenemos que hablar De los dos Estamos portándonos mal No buscar culpables Mejor Es hora de reflexionar Tu dices que todo cambió Y yo digo que hay tanta frialdad Que monótono Se volvió Lo que antes Era amor y paz Tú me diste amor A manos llenas Y yo a ti también En su momento Nos adoramos ¿Quién iba a pensar? Que después se volvería Costumbre todo Y sin querer Así fuimos perdiendo La gracia Y la creatividad Vuela 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 Busca 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 Sueña 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 Lucha 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 Ojalá que esta vez No se quede el dolor Que tú encuentres amor Que tú encuentres amor Y yo encuentre también Quiero que seas feliz Yo sé que lo serás Yo sé que lo serás Que esperará por mí Me suelo preguntar Vuela 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 Oscar Vega y Carlos Augusto Cabez ¿Qué harás con tanta libertad? Cuídate mucho por favor Recuerda que la claridad No siempre no la brinda el sol Hay tantas cosas por lograr A todo con el corazón Que lo que hoy va quedando atrás Alguna enseñanza dejó Es mi amiga la que un día sin miedo Su amor me entregó El amor agoniza y queremos seguir la amistad Y ya tú sabes que cuentas conmigo y consigo yo Si algún día me necesitas sin buscarme me hallarás Vuela, vuela, vuela Busca, busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Ojalá que esta vez No se quede el dolor Que tú encuentres amor Y yo encuentres también Quiero que seas feliz Yo sé que lo serás Que esperará por mí Me suelo preguntar Vuela, vuela, vuela Busca, busca, busca Busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Vuela, vuela, vuela Taconeale, taconeale Para que su cuerpo sienta y se mueva Taconeale, taconeale Que su cintura viste de cera Taconeale, taconeale Para que bailando olvide sus penas Y muestre la ternura de su corazón Por ese amor Que ya te dijo adiós Por la nostalgia Que el tiempo te dejó Busca alegría Ven, vamos a bailar Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Baila feliz Epa, es el amor Lindo, lindo es el amor Lindo es el amor Ello es el amor Que anda buscando su complemento Mucha ternura con sentimiento Nada tan armonioso y tan natural Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Música 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 Óyeme bien La pena La pena hay que bailarla Si la tristeza Con música se acaba Y el corazón Se cansa de sufrir Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Baila feliz Baila feliz Epa, el acordeón Suena mi acordeón Epa, mi acordeón Tiene romance Tiene romance con la guitarra Para que baile con muchas ganas Echa a volar las penas Sin compasión Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Música Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tú bailas al ritmo del corazón Vamos muchachos, conchón Música Inspirado yo cogí el acordeón Para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón Que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar Venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar Venga alegarte la vida Inspirado yo cogí el acordeón Para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón Que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar Y venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar Venga alegarte la vida Y a las mujeres Que siempre me han querido Que siempre están conmigo Les voy a hacer saber Que mi mujer está muy agradecido También ellos conmigo Les venimos a caer Que veré Que parrandita Que veré Que parrandón Que veré Que parrandita Cosa bonita ya se formó Que veré Que parrandita Que veré Que vacilón Que veré Que parrandita Cosa bonita ya se formó Música Manuel del Pito Torres Y Gustavo Y ustedes maestros Los de Boba A suquita A suquita Y con su abocura También Para mi gente Lida de Ocaña Epa Esta fiesta Me llena de emoción Se me alegra el corazón Que entusiasmo Que calor Que viva la gente mía La tristeza Que se vaya a rodar Vamos todos a gozar Nadie quiere sin bailar Que la fiesta está prendida Y a las mujeres Que siempre me han querido Que siempre están conmigo Les voy a hacer saber Que el vino Está muy agradecido También ellos conmigo Les venimos a caer Que veré Que parrandita Que veré Que vacilón Que veré Que parrandita Cosa bonita ya se formó Que veré Que parrandita Que veré Que vacilón Que veré Que parrandita Cosa bonita ya se formó Lo que me gusta a mí Lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí Sabroso para bailar Lo que me gusta a mí Lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí Sabroso para bailar Oye, lo que me gusta a mí Oye, May Mosquera Gózalo Que dentro de un país Escuando montana Siempre Mis caído Bombardido Bombardido Música Música Oye, May Mosquera Música